La tierra de hombres valientes Se parte el cielo en la montaña de la cordillera andina Pero que tierra más santa, pero que tierra más linda Cuando miro hacia el oriente, una perla en el Caribe Un recuerdo, playa y gente, Margarita no me olvides Venezuela, tierra linda Te digo que Venezuela, te digo que tierra linda Vamos a ser una patria digna de su bella gente Venezuela ya reclama la tierra de hombres valientes Vamos a ser una patria digna de su bella gente Venezuela ya reclama la tierra de hombres valientes Como tú, como yo Como todos los que amamos la nación Esta es tu canción, venezolano ¡Apréndela! ¡Cántala! Espesa está la gran sabana, caronigo el orinoco Creo que me vuelvo loco Si el aullante puy me envía caliente Es la bahía de Cata, la sierra perijanera Vivo envuelto en una gaita, sueño con alma chanera Venezuela Tierra linda Te digo que Venezuela Te digo que tierra linda Vamos a ser una patria digna de su bella gente Venezuela ya reclama la tierra de hombres valientes Vamos a ser una patria digna de su bella gente Vamos a ser una patria digna de su bella gente Venezuela ya reclama la tierra de hombres valientes Como tú, como yo Como todos los que amamos la nación Hoy siento llegado el momento De abandonar la flojera Y gritar a cuatro tiempos Vive nueva Venezuela Se lo merece el abuelo Cada madre, cada niño O el que implora con cariño Las riquezas de tu suelo Venezuela Venezuela Tierra linda Te digo que Venezuela Te digo que tierra linda Vamos a ser una patria digna de su bella gente Venezuela ya reclama la tierra de hombres valientes Vamos a ser una patria digna de su bella gente Venezuela ya reclama la tierra de hombres valientes Como tú Como tú Como yo Como yo Como todos los que amamos la nación Venezuela ya reclama la tierra de hombres valientes 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 val